Año de 1953 Un hombre lo platicó Era una noche tranquila cuando la luna brilló Luego el oído de un perro aquel silencio rompió Y una mariposa negra el mal agüero llevó En la mañana siguiente un hombre se iba a casar Con una linda muchacha que era hija del caporal Sin pensar que aquella noche ya los acechaba el mar Llegó el caporal borracho en su caballo al azar A las doce de la noche cuando ya se iba a acostar Y al ver a su hija dormida deshonra quiso abusar Desgarrada del vestido después de tanto luchar Y armándose de una dala le dijo hacia el caporal Si te atreves a tocarme mejor me voy a matar Con la daga la muchacha se atravesó el corazón Mientras su padre asustado casi perdió la razón Y montando a su caballo se fue con rumbo al panteón Unos vecinos lo siguen en el momento que huyó Raya en la noria escondida puso un caballo cayó Y cuentan los del poblado que ya nunca más volvió Mientras su padre asustado jamón